El segundo foro empresarial Cuba 2021 reúne a más de 2.280 participantes de unos 86 países. Así lo confirmó el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en la jornada inaugural de este lunes. El foro empresarial Cuba 2021 constituye el evento más importante del año para el país en la promoción del comercio y las inversiones. Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil aseguró que a pesar de la pandemia y el bloqueo, Cuba ha experimentado una transformación profunda en las estrategias económicas. En los últimos dos años se ha propiciado la descentralización de la empresa estatal y la ampliación de las formas de gestión no estatal. Las transformaciones también implican una mayor dinámica en la economía, dan una mayor apertura, dan más posibilidades de involucrar a los actores económicos, buscar espacios donde se pueda incrementar la producción nacional, el nivel de oferta a la población para combatir todos los procesos inflacionarios. Alejandro Gil marcó como positivo los cambios en la distribución de utilidades en las empresas, la creación de más de 700 micro, pequeñas y medianas empresas en el sector no estatal que han creado unos 11.000 empleos en apenas dos meses. En declaraciones a la prensa aseguró que también constituye una prioridad la disposición para que los cubanos residentes en el extranjero participen en los procesos inversionistas dentro de la isla. No tenemos ningún problema desde el punto de vista objetivo ni subjetivo que impida poder desarrollar esas relaciones de cooperación con la comunidad cubana residente en el exterior, de muy buena voluntad. La gran mayoría de los cubanos residentes fuera de Cuba están en contra del bloqueo, son cubanos que están a favor de tener relaciones estables con el país. Seguidamente el sector del turismo presentó sus oportunidades de negocios que incluyen 106 proyectos para la construcción de hoteles, parques temáticos, campos de golf, proyectos inmobiliarios, contratos de administración de marinas, alojamientos y centros recreativos. Hay llegando al país más de 45 vuelos diarios como promedio y estamos previendo que en el mes de diciembre desde Canadá solamente lleguen 60 vuelos. En declaraciones a la prensa García Granda afirmó que la primera quincena luego de la apertura del turismo ha registrado el crecimiento esperado, siendo los principales emisores Canadá y Rusia. Todos los interesados pueden acceder al segundo foro empresarial Cuba 2021 a través de la página web del MinSex. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.